La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, Hay de ti ciudad de Corazain, hay de ti ciudad de Bethsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sellal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos felices y contentos por la tarea que hemos recibido, que es llevar la buena noticia del Evangelio a tu vida. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas, una exclamación de parte del Señor. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Porque si en otros tiempos existieran los medios para llevar el Evangelio, esos otros tiempos tal vez vivirían mejor que nosotros. Y es que, en tiempos antiguos, no existía la impresión, los medios de comunicación, las redes sociales. No existían tantas y tantas maneras de mensajes como ahora. Y sin embargo, lo escuchamos, lo leemos, lo recibimos, y tristemente lo rechazamos. Como en Twitter, por decir de alguna manera. En Twitter te llega un mensaje de Dios, y no le das me gusta, no le das retweet para enviárselo a otras personas, igual que en Instagram o en Facebook. Escuchas el mensaje por la emisora, y no lo compartes con los demás. Oye, hoy escuché Radio Natividad, y el Evangelio habló de llevar la buena noticia. Hoy recé el Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. Tantas maneras que tiene hoy la Iglesia y Dios para llevar el mensaje de la buena noticia, para que te conviertas, para que tengas una vida mejor. Y sin embargo, seguimos sin tenerla. Es como aquella parábola o aquel mensaje de un hombre que hubo una gran inundación, naufragio, y apareció de pronto un barco, y le dijo, hey, venimos a rescatarte. Y no, yo le estoy pidiendo a Dios que él me rescate. Y rechazó el barco. Luego apareció un salvavidas en un bote, vengo a rescatarte. No, yo le pedí a Dios que me rescate. Y rechazó al salvavidas. Luego llegó un helicóptero, y con las escaleras, hey, venimos a rescatarte. No, yo estoy esperando a que Dios venga y me rescate. Y bueno, la inundación se volvió un maremoto, y fue más difícil, y murió. Cuando llegó al cielo, Jesús le estaba esperando, y el hombre le dice, ¿qué pasó, Señor? Que no me viniste a rescatar. Y el maestro le dice, pero chicos, si te envié un barco, te envié un salvavidas, te envié hasta un helicóptero, y tú lo rechazaste, ¿cómo querías que te salvara? Así estamos nosotros. Nos envía tweets, nos envía imágenes y mensajes en Instagram, en Facebook, a través de la radio, de la televisión, de los mensajes de texto, de los estados, de mensajes de WhatsApp, en fin, el Señor no para de decirte que te ama, que te perdona, que te reconcilies, que te conviertas, y tú sigues allí rechazándole. Lo peor es el final del Evangelio. El que rechace a uno de ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, que es el Padre. Dejemos de estar rechazando a tanta gente que nos quiere hablar de Dios. Al contrario, que nuestras conversaciones sean de Dios. Y comencemos a acercarnos a aquellos que nos pueden perdonar los pecados, los enviados de Jesús, los sacerdotes. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.